Ella es dueña de una calma que derrite, que contagia De una magia que es un juego de sublime adivinanza Ella si quiere me alcanza, pero no baja del cielo Solo sabe que el silencio sabe mal Ella es dueña de un pasado más oscuro que su pelo De un pañuelo empapado de desaliento y venganza Ella camina y no avanza, ella no sube del suelo Solo sabe que el silencio sabe mal Y te deja así, dormido así, sin saber qué hacer ni qué decir Y te lleva así, rendido así, porque así es como es Es una diabla, es una santa, es todo eso que me encanta Es un remedio que te alivia el corazón Es una santa, es una diabla Calcula todo lo que habla Es un misterio que te rompe el corazón Sin pedir perdón Sin pedir perdón